Sí, se hizo por ese tiempo para destrabar, para que principalmente las exportadoras liquidaran exportaciones y algunos granos en depósito fueran también liberados con el fin de obtener divisas. Superó el objetivo principal que era conseguir divisas, ya que ya llevamos, no cerrado el paso, más de 6.000 millones de dólares y los puertos abarrotados, pero el lado negativo de la cuestión, no existen almuerzos gratis, es que esto impactó en los precios, que es el gran talón de Aquiles de la política económica del actual gobierno. Por lo tanto, no digamos el efecto colateral, porque era conocido y sabido, pero sí la parte negativa, el impacto que tiene en los precios, principalmente en el aceite. Y esto va a provocar otro de los aspectos que va a incrementar el índice de precios del consumidor para el mes de septiembre. José, termina este programa de acuerdo a lo que usted plantea y después cómo deberían plantearse distintas estrategias por parte del central para seguir reforzando esas reservas. Se está hablando por lo bajo con respecto a un dólar catar. Un dólar catar, dólar turista. Claro, para priorizar los dólares de la importación. ¿Qué piensa usted a futuro? Esa es una medida que es impopular. Recordemos que tienen elecciones a la vuelta de la esquina. Y además no va a tener la efectividad que tuvo la otra medida para conseguir divisas. Es decir, la gente que puede viajar a Qatar no lo va a dejar de hacer porque en vez de el impuesto país ser del 30, sea del 40 o del 50. Aparte, lo del tipo de cambio múltiple, tanto para exportaciones como para importaciones, es la política del actual gobierno, pero esa medida no me parece de gran efectividad y no va a evitar, digamos, que la clase media, media, media alta que pueda acceder a eso deseche un viaje al exterior por ese motivo o compras, compras con tarjeta en el exterior tampoco. Puede ser un paliativo. Pero esta fue efectiva en el corto plazo y tiene un efecto, porque era para la urgencia en septiembre. ¿Por qué? Porque teníamos que atender la factura del gas. Entonces, bueno, los meses que vienen son más amigables con el calor y eso lleva a disminuir el consumo de gas, que era el gran problema de la factura.